un cuchillo de sílex, el sílex es una piedra que para el indio haber hecho estas ranuras sin que se le rompieran y si usted la cuenta son exactamente la misma cantidad de las ranuritas que tiene este lado ahora mire el filo que tiene esto y esto lo usaban de cuchillo o lo que era hay mangado le llaman porque le ponían un pedazo de madera lo ataban y lo usaban de lanza estos son adornos hechos de concha y si ve que tiene unos huecos se lo colgaba como decíamos adornaban su cuerpo principalmente esta es una silla en madera, las piezas de madera son extraordinariamente raras porque se deterioraban, en tierra no duraban nada, las pocas piezas de madera que han aparecido han sido en cuevas porque las escondían, no se sabe si escondiendo los españoles o por sus actos rituales y